Si estás buscando un bonito lugar para escaparte de esta Semana Santa con tu familia y no tienes mucho presupuesto, los otates serán tu salvación. En este video te daré un recorrido de la experiencia y al final te mostraré cómo llegar desde tu casa. Acabamos de entrada a los otates. Aquí dice que podemos estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya te están corriendo, no hay señal de celular. En algunos puntos como que sí vas a tener señal para poder hablar, pero no vas a tener datos ya estando aquí. Por tus 50 pesos que pagas por vehículo hasta 5 personas, tienes derecho a un lugar aquí en el estacionamiento. Y también al uso de los baños y vestidores. Esto es algo muy bueno, no es un lugar totalmente rústico. Hay baños y vestidores, aquí le tienes que echar agua con una cubetita, pero por lo menos hay baños. Y en cuanto te bajes de tu coche, lo primero que vas a ver es esta parte, la parte baja de los otates y vas a ver que el agua no está clara, no era como te lo imaginabas, no era como te lo contaron en las redes. El agua está turbia, no está clara, está bastante aposolada, pero yo te recomiendo que vayamos a conocer la parte alta de los otates. Ahorita te voy a llevar para allá. Y allá está la parte baja de los otates y aquí vamos subiendo para irnos a la parte alta. Aquí en la parte alta el agua se ve bastante más limpia comparada con la parte de abajo, miren, aquí el arroyuelo que va cursando por acá. Y hasta allá arriba, más adelante están las pozas. El agua está calientita, amigos, son aguas termales. Aquí estoy enfrente de una de las pozas de aquí de la parte alta de los otates. Aquí vas a encontrar alrededor de siete pozas, pero te doy un consejo, si quieres disfrutar de las pozas con tu familia, ven lo más temprano posible, alrededor de las siete de la mañana, porque si ya vienes después, como a las nueve, ya vas a encontrar las pozas llenas de gente y no lo vas a disfrutar tanto porque ya van a estar ocupadas y como que da pena luego irse a meter. El agua que alimenta aquí a las pozas de los otates baja de alguna parte de aquel lado de la montaña y el agua es particularmente calientita, bastante agradable, por eso le dicen otates, balnearios de aguas termales. Esta es la última poza, la poza más grande que vas a encontrar está hasta arriba. Dentro de los otates no vas a encontrar ningún negocio de comida, así que vente preparado con tus cosas, como esta familia que vino desde San Cristóbal y se trajeron su anafre para preparar su carnita asada. Miren, ahí ya tienen las cebollas. ¡Mmm, qué rico! Yo vine hace dos años y estas pozas no estaban, las acaban de hacer. Estas pozas, bueno, cabe recalcar que no son naturales, son hechas por el hombre y los administradores del lugar están haciendo más pozas porque cada vez este lugar se hace más famoso, más concurrido. Esas pozas de allá son nuevas. Ya estamos aquí ya en la parte media de los otates. Entonces, miren, allá se ve que está una poza en proceso. Miren, esta es una de las pozas que acaban de hacer. Miren, aquí la verdad no recomendaría que se vinieran a meter porque el agua está bastante estancada, no corre el agua. El balneario está ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, así que te tienes que dirigir hasta el río Santo Domingo rumbo a la colonia América Libre. Ya llegamos a la comunidad de América Libre, ya estamos cerca. Madre, me da este jícama. A mí me encanta cruzar América Libre porque ves todo el venterío de elotes, pollo asado y fruta de temporada. A unos metros te vas a encontrar con el crucero de las limas y ya estarás. Allá es la Concordia y tienes que tomar este desvío para el municipio de Emiliano Zapata, donde está la gasolinera, aquí te desvías. Y después de cinco minutos de manejar, debes de ir muy pendiente a tu derecha porque no hay ningún letrero grande que digan los otates. Solo vas a ver un letrero que dice Rancho María Enriqueta. Por ahí te desvías y ya llegas a tu destino.